La puerta de la puerta, ahí va. Para el patinete de la máquina. Bájame la luz, amigo, bájame la luz, por favor. La luz, la luz, la luz, la luz. Bájame la, por favor. El que tenga un celular, que lo levante bien arriba. El que tenga un escendedor, y que lo prenda. El que tenga un forro también, que lo prenda. El que va para Ricky, que lo lleve. Por Choc Mesa, de Miami. Y para Martina, que me llama la cara de la cámara. ¿Alguien lo ves otra vez? Sí, sí. Lo fisurabas con ti. En la TV. ¡Apá! ¡Casi la parte! ¡Es una asalada! ¡Que la matamos! ¡A la derecha! ¡Nuncia! ¡Nuncia! ¡Que la matamos! ¿Alguien lo entiende? Pópezando a separar. ¡No enseñaré cada vez! ¡Que lo que no sabemos! ¡Es una asalada! ¡No vamos sólo por la vez! ¡Que la matamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!